Espera Sidney Pfeiffer, va Montaño con ganas de darle el arco, le pegó el arco! Sacó la mano Paco Bazar Pasó Alba y esta pinta bien, si la hacen bien es el primero, si la hacen bien es el primero Chiroque para el primero, Chiroque para el primero, Chiroque está, Chiroque está, Chiroque Van dos Chiroque El cucurucho guisa sola, Solis se la regaló a Montaño Esta pinta bien, esta pinta bien, Aguirre y está, Aguirre y está, Aguirre y está No le dio bien, Aguirre Martínez para darle al arco, quiso sorprender el paraguayo Hace frío, porque si no lo llama y no le hace caso, ¿para qué lo llama? Corzo, Montaño, va Montaño, que no lo toquen, que está en el área, penal, que no lo toquen, que está en el área Que no lo toquen, que está en el área, lo tocaron, penal Va Montaño, Montaño por el primero, Montaño, gol Gol De Alianza Lima, penal bien pateado, es gol Se ha perdido la modificación y Alianza va a jugar como muchos especularon podía comenzar Va el zorrito y el segundo, el zorrito y el segundo, el zorrito y el segundo, el zorrito y el segundo Gol, y Alianza Lima en un partido tan intenso, en un partido tan peleado, no te puedes dormir en un lateral Se echó a dormir la defensa de Cienciano en el lateral, el zorrito ganó en velocidad, controló y definió Lo persigue Churluisa, Mariño, Corcuera, abierto, espera Guizasola, el servicio viene para Alba, Alba y el descuento Apareció Salomón, lo tiene metido en un arco, Cienciano Alianza Le va a dar Guizasola para la contraqueda, Olascagua, también el zorrito Aguirre El centro para Montes, el cabezazo, la pelota en el palo Los palos son así, Ramón, el horizontal jugó para Littmann Ahora va a pitar Percy Rojas, pite el árbitro del partido